Nos vamos de inmediato a la zona del accidente en Tarma. Recordemos que siete personas han fallecido, nueve han resultado heridas. El accidente se ha dado en la vía de Tarma hacia La Orolla. Gilmer Diego Ventura es integrante de la Orquesta Antología del Folclor. Está justamente en la zona del accidente. Buenos días, Gilmer. Buenos días, señorita. Gilmer, ¿tú viajabas con toda la orquesta? Así es, señorita. Estamos viajando a la ciudad de Lima. A la ciudad de Lima. ¿Cómo están tus compañeros? Ocho han fallecido, señorita. Acaba de fallecer uno en el hospital. ¿Cuántos eran los integrantes de la orquesta, Gilmer? Somos veinte músicos de la orquesta. Veinte y lamentablemente han fallecido ocho. Sí. Nuestras sentidas condolencias, Gilmer, por esta pérdida. A ver, la orquesta se llama Antología del Folclor, ¿no es cierto? Así es. Bueno, por favor, ¿en qué circunstancias ocurrió este accidente? Cuéntenos. En realidad, todos veníamos durmiendo. Ya. Incluso yo también. No, solo desperté cuando ya estaba botado de la carretera central. A cincuenta metros estaba botado yo ya. Sí, claro, estaba botado desperté y solo como por la oscuridad, por la oscuridad, porque ha sido a las cuatro de la mañana y solo mis colores decían auxilio, auxilio, auxilio. Los que estaban al menos, menos, ¿no? Menos graves. Y Gilmer, ¿a qué hora salen ustedes? ¿A qué hora salen ustedes? ¿Qué recuerdan? ¿Iban a excesiva velocidad? ¿Algún tipo de falla? ¿Todo dentro de lo normal en el transcurso? Todo tranquilo, todo tranquilo, gracias a Dios. Ni para que diga excesiva velocidad, porque todo esto es su vida. Es su vida en excesiva velocidad sería cuando estamos en una pampa, cuando estamos en una bajada, ¿no? Ahora, Gilmer, ¿qué tipo de apoyo necesitan ustedes? Las personas que han sobrevivido, entendemos el dolor que sienten en estos momentos, lo escuchamos, pero ¿qué tipo de apoyo necesitan? Tan solo pedir encarecidamente a todos nuestros contratistas, a todos nuestros seguidores, padres y los amistades. Ahorita, quizás, sobre todo con lo que están parecidos y con lo que están grabados, porque nosotros no recibimos ningún seguro, ni nada, ¿no? Porque somos una orquesta, sí, orquesta típica, trabajamos cumpliendo los contratos y nada más, ¿no? El apoyo ya será de acuerdo a su voluntad en la gente. Gilmer, lamentamos realmente lo que está pasando en estos momentos. Veinte miembros de la Orquesta Antología del Folclor iban en este bus, en el accidente en la zona de Tarma con destino a La Orolla, ocho fallecidos. Tus otros compañeros están en el hospital de Tarma, ¿sabes algo de ellos? ¿Cómo están de salud? Sí, se lo han llevado al hospital, ahorita justo se le sacaron a un colega último, porque la pierna no estaba aplastando el bus, se lo han llevado ahorita recién a la ciudad de Tarma, todos están. En Tarma, pero ¿has recibido información cómo están ellos? Sí, les están atendiendo, justamente ya les están atendiendo, solo ahorita me han informado que... Están fuera de peligro. Están fallecidos, un colega... No, no, al margen del que ha fallecido, los otros, ¿cómo están? O sea, los que han sobrevivido hasta ahora, no sé si estarán en condición estable, ¿qué te han informado? Sí, leves, están leves. ¿Leves? Sí, con golpes, con cortes, con fracturas. Ok. Bueno, Gilmer, muchas gracias por atendernos. A pesar del momento que estás viviendo, reiteramos nuestras condolencias a ustedes, a los familiares de las víctimas que han fallecido en este accidente y, por supuesto, en nuestras oraciones por sus familias. Que tengan la fortaleza necesaria para enfrentar este duro momento. Y por todas las personas, además, los pasajeros que iban en esta unidad de transporte. Gilmer, muchas gracias por atendernos estos minutos. Te escuchamos, sabemos el momento tan difícil que estás pasando tú, el resto de familias también, de las personas que viajaban en la empresa, en este bus interprovincial de la empresa La Merced, que ha caído a un abismo aproximadamente 200 metros y que todavía continúa el trabajo de la policía de carreteras, de los bomberos, de las zonas. Además, además, más cercanas que han logrado dar apoyo a estas personas. Muy bien. Qué triste, lamentablemente, y decía, hay que tomar medidas para que paren los accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. 7 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos a una pausa. Sí, volvemos luego de los anuncios.